Herramientas para el seguimiento de mi aprendizaje. Ahora que estás estudiando en Prepa en Línea CEP, te servirá mantener una actitud autogestiva. Es decir, deberás revisar constantemente cómo va tu proceso de aprendizaje dentro de cada módulo, organizándote y administrando tus actividades de manera autónoma. Para ello, la plataforma te ofrece diferentes herramientas que te ayudarán a dar este seguimiento. Revisemos en qué te ayudará cada una. Mi avance. Aquí podrás ver la situación de tu entrega de actividades de todo el módulo, ya que se usa un código de color. El verde palomeado significa que ya has entregado la actividad. El amarillo representa que hay una actividad o participación pendiente. El rojo quiere decir que el tiempo para entregar la actividad o para participar en el foro ha finalizado. También muestra las actividades que están por abrirse. Al pasar el cursor por cada cuadro, podrás ver el nombre de la actividad. Participación individual. En el portafolio de evidencias, además de ver las calificaciones de tus actividades, podrás ver tu participación individual. Se trata de una puntuación automática que tiene un valor de 5% en la calificación final del módulo que cursas. Dicho porcentaje se calcula de acuerdo con la interacción que tengas en la plataforma, por lo que debes revisar todos los recursos del módulo, participar en los foros y realizar las actividades. Recuerda que la actualización de este puntaje se realizará cada 24 horas. Ranking general. Muestra el nombre de las personas de tu grupo que más interactúan con la plataforma, otorga un punto por participar en los foros, cada recurso que revises, cada actividad que envíes y cada actividad formativa o ejercicio de práctica que labores. El ranking es la competencia contigo mismo. Es importante que recuerdes que dicha puntuación no impacta en tu calificación en el módulo. Ahora que conoces los bloques que te apoyarán en la autogestión, revísalos constantemente para fortalecer tu aprendizaje y organizar tus estudios.